Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Probá Viallo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviyallo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viallo Expresso, el verdadero sabor del buen café. Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña una cantante que tiene una larga trayectoria y que está presentando su plamante disco. Un disco que lleva bastante tiempo de trabajo y que debió interrumpir para hacer otro show ahí en el intermedio. Ahora vamos a charlarlo en la entrevista. Y que ha reunido aparte para hacer dúos a una vasta cantidad de artistas argentinos e internacionales. Mario, ¿qué podés contarnos de nuestra entrevista de hoy? Buenas noches. En un tiempo donde el individualismo exacerbado invade los más intrincados refugios del arte, El rincón de los cantores ha incentivado la meritocracia de los cantautores y de los cantantes de repertorios únicos. Rara avis son los llamados intérpretes. Aquellos cantantes que buscan transferir las emociones y sentires de aquellas canciones de autores múltiples con vuelo propio. Rescatando del olvido a muchas, preguntando a otras y enalteciendo a las más con la injundia poética de sus dones artísticos. El arte de la interpretación es un arte escénico donde el cantante arropado con la canción le brinda el compromiso de su espíritu para que los versos y la música lleguen momento a momento al público para provocar en él esa magia etérica de la identificación entre el cantante, la canción y la gente. Hoy nos visita en letras y corteas Susan Ferrer, que es como decir la intérprete mayística del cancionero de Buenos Aires. Buenas noches, qué presentación Mario, un placer poder charlar con ustedes, con vos Hernán. La verdad, bueno, hay mucho de cierto en eso, en la interpretación, para mí es la expresión del alma, así que como la voz es la voz del alma, es lo que podemos transmitir. El ser humano tiene este instrumento maravilloso con el que se comunica, no solo con la palabra, sino también los que cantamos a través de nuestra voz hecha melodía. Y es un gran privilegio poder hacerlo y poder transmitir emociones y sensaciones y vivencias de otros autores, como también algunas canciones propias. Pero bueno, transmitir a otros autores, a otros poetas, como en este disco que ahora estoy dando a conocer a la gente, yo creo que hay grandes referentes de nuestra música y de nuestra cultura. Tuve el honor y el privilegio, y además me siento muy orgullosa y muy honrada de que esta gente haya aceptado grabar conmigo. Estoy hablando, por ejemplo, de gente como Marilina Ross, como Rubén Rada, como Elito Nevia, como Sandra Miano, Vichy Ligia Piro, Jaf, Julia Senko, gente de comedia musical como Karina K, como Scarla Hart, como Ana María Cores, como el coro Buenos Aires Gospel Soul. Y Aquiles Rogero, que es un músico maravilloso, con una familia, una dinastía de músicos. Aquiles, digamos que la gente, lo más popular que conoce de Aquiles, que es un gran pianista, es el maestruli de Susana Jiménez, que estuvo tantos años acompañándola, y el autor de Hola Susana. Así que, pero es un músico extraordinario, exquisito, y es un músico internacional. Para mí, que me acompañe en una canción, el único blues que compuso Eladia Blasquez, humo y alcohol, y que nunca lo grabó, yo tengo esa perlita en este disco. Así que, muy feliz. ¿Cuál fue el criterio para la selección de los dúos? Porque pasás de un Huff, que tuvo sus épocas de metal y de rock and roll, a un coro gospel, que está, no sé si en la otra punta, pero es un abanico muy amplio. ¿Cuál fue el criterio que utilizaste para...? Mirá, yo creo que la música toda se puede fusionar. Este disco tiene la particularidad de contar con una base de un trío de jazz, y ningún tema perdió su esencia. Por ejemplo, el tema que grabé con Rubén Rada, que es quien va a cantar, él lo compuso y lo arregló en tiempo de bossa nova y de candombe, fusionó esos dos ritmos. Y yo quise resignificar la poesía de ese tema, que me parece maravilloso, y lo hice en tiempo de bossa. Como por ejemplo el tema de Marilena Ross, Quererme, tengo frío. Ese tema fue el leitmotiv de la novela Piel naranja, con Arnaldo André. Y fue una canción que fue un hit, absolutamente. Sin embargo, es una balada que puede estar arreglada como se te ocurra, con grandes violines, con el arreglo que vos quieras. Y sin embargo yo me lo imaginé solo con un contrabajo. Y llamé a un gran músico que nos representa en todo el mundo, Andrés Roth, que estaba en el país, porque él viaja mucho acompañando a distintos intérpretes. Y le dije, mira, yo quiero cantar esta canción solo con el sonido del bajo. Y él toca ese contrabajo de una manera que parece un guitarrón. Y la canción, yo creo que cuando una canción es, cuando una canción tiene vida propia y tiene luz, con cantar la capela ya alcanza. Su melodía es la que nos dice todo. Y esta canción de Marilina, con ese contrabajo que suena atrás y la voz de Marilina y la mía, muestran esa composición maravillosa, tan sensible y tan llena de emoción. Como por ejemplo grabé con Horacio Cabarco, que es un músico extraordinario, un músico mítico del tango, que ha acompañado a los más grandes, a Gueldo de los Ríos, a Leopoldo Federico. Es un músico que también viaja a los distintos festivales del mundo, representándonos no solo con el tango, sino también con el jazz. Y a mí un día me desperté, a mí las inspiraciones me vienen cuando estoy durmiendo o cuando me estoy bañando. Y un día se me ocurrió, la inspiración, por ejemplo, la inspiración es muy curiosa. Yo me inspiro generalmente o durmiendo, creo que es un sueño y de repente me despierto y tengo algo en la cabeza y en el medio del pecho que necesita salir. O en la ducha, cuando me estoy bañando. Por ejemplo, en este disco, yo me había imaginado un contrabajo que hiciera ¡Tum, tum, 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 tum! Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. ¡Tum, tum, 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 tum! y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas y bueno, entonces pensé ¿quién puede tocar esto? y con mi arreglador, Joseph Chaparro que es un músico que me acompaña hace muchos años y que hace mis arreglos se nos ocurrió llamar Horacio Cabarcos que es un mítico músico de tango y de jazz que nos representa internacionalmente él ha tocado con Leopoldo Federico con Waldo de los Ríos con quien nos ha tocado Horacio Cabarcos es una leyenda de nuestra música del tango lo llamamos y dijo me encanta este desafío y vino y lo grabó y bueno, ustedes ya lo van a tener a consideración por ejemplo, esa canción por ejemplo, con Sandra Amjanovic grabamos Sandra ama el teatro musical como yo y ama el tango como yo y entonces grabamos, por ejemplo mi Buenos Aires querido con la base de una canción de Cabaret Parabodapa, parapodapa, 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 mi Buenos Aires querido Más que nunca hoy te pido que esta vez sea él Más que nunca hoy presiento no tener que perder esa canción es de la película Cabaret la canta Liza maravillosamente bien se llama Maybe This Time y bueno fusionamos con esa canción y termina esa canción y va con esa misma base llega tu recuerdo en torbellino el último café así que es una obra realmente curiosa y exquisita y termina las dos voces con mi Buenos Aires querido y haciendo un canon con Maybe This Time eso la verdad que lo soñé con Sandra porque es una cantante que admiro profundamente además de ser un ser maravilloso para mí es una si no es la cantante que más me gusta que no se enoje nadie en una oportunidad hace mucho en tu CD anterior Inevitable también hiciste un ensayo al revés con Rubén Juárez donde empieza con la cumparsita y luego entra la saeta y con el recitado de Juárez al comienzo me acuerdo o sea que esa proclividad a utilizar géneros tan diversos como la balada o como el tango o como el jazz es una de tus virtudes ¿no? de encontrarle el punto justo en donde ambas corrientes se unen ¿no? Así es así es yo amo toda la música toda y siempre estoy soñando con alguna canción y siempre me pasa con canciones que están en mi inconsciente y que también están en el inconsciente colectivo y me encanta fusionarlos con otras cosas porque creo que el arte debe unirse en todas sus expresiones y así que siempre estoy buscando algo dentro mío aparece aparece realmente este ahora hay algo que me está picando ahí un bichito con el folclore que después de este entre amigos no sé pues me parece que vamos a andar buceando un poquito por ahí ahora cuando hablas de folclore ¿pensás incluir algo del folclore paraguayo? ay sí vos sabés que yo nací en Paraguay yo nací en Paraguay por eso la pregunta sí me trajeron los siete años sí este muchas veces he viajado a Paraguay hace muchos años que no voy pero también se sorprenden porque canto de repente una galopa y de repente en el medio le pongo mi impronta y este le canto a la grisita de Cacupé y este o por ejemplo Paloma Blanca entonces le pongo siempre mi digamos mi cuota de locura de locura musical y siempre es muy bien aceptado y acompañado así que sí seguramente que algo va a haber pero bueno esto es algo que me salió así del inconsciente porque es algo que está dentro mío me está picando así que en cualquier momento vamos a tener que sacarlo este año se cumple según creo dos hitos tuyos primero la 50 años de actuación en Hearth ¿no? y 30 años de tu primer CD ¿no? o sea la intérprete del cancionero la intérprete de los grandes espectáculos y la intérprete propia de las canciones que dije esa versatilidad tuya de poder con tu voz y tu capacidad escénica inigualable debo decirlo mira te he visto actuar en Hearth en 70 y te dio la suerte que mi hijo que mi hijo me dijo papá vamos a ir a ver en el año 18 de este año de esta época irte a ver allá en el en el Maipo Cabaret que te fuimos a ver y a actuar sobre el homenaje a Eladio el homenaje a Eladio si 48 años después te vi las dos veces y seguí siendo hermosamente bella ay muchas gracias he tenido esa suerte ¿qué sentís vos en este aniversario de las dos décadas de las dos décadas largas décadas en la evolución tuya en las ansias tuyas en los deseos tuyos mira yo creo que están intactos pero además de estar intactos cada vez tienen más ganas yo me crié en y con y por la música en principio yo canto desde los 9 años empecé a cantar profesionalmente en Radio del Mundo a los 9 años y todo empezó de una manera lúdica con un juego familiar que me tocó cantar una canción como una prenda y tuve que aprenderme la letra copiándola en el parlantito que pasaba en la camioneta del barrio y la canté ante mi familia y cuando la canté mi hermana mayor me dijo tenés una hermosa voz podrías ser cantante y en ese momento se abrió algo dentro mío se iluminó algo dentro mío y sentí que eso era lo que iba a ser para toda mi vida que era lo que quería ser en ese momento tenía sí estaba por cumplir 9 años y mirá lo que son las causalidades de la vida mi hermano tenía un conjunto él componía tocaba la guitarra y cantábamos o sea él cantaba en las fiestas yo todavía no en las reuniones familiares y tenía un conjunto de barrio y este cantó ese fin de semana o dos fines de semana después no lo recuerdo con su conjunto en un baile en un baile de un club y yo estaba con mi mamá y la familia que fuimos a verlo y ya me había picado el bichito de la cantante y subí a hacerle un coro de Speedy González ¿te acordás? y mirá lo que son las cosas había un productor de un programa de Radio El Mundo preguntó quién era esa chica tan desenfadada que había subido al escenario y que había cantado esa canción y le dijeron bueno que era hermana del chico del conjunto y preguntó si estaba mi madre y este bueno le dijeron que sí y habló con mi madre y le dijo señora su hija tiene realmente es talentosa y podría ser usted no querría que venga a cantar a Radio El Mundo un programa con la orquesta y presentarla porque realmente tiene una voz muy exquisita mi mamá me miró y me dijo mira te están invitando para esto ¿a vos te gustaría ser cantante? y yo le dije sí y al poco tiempo hicimos los arreglos musicales porque todos los recitales en la radio en ese momento eran con orquesta y mirá el programa quién estaba Leo Dan Sandro y los de Fuego Ciro San Román Fernando de Soria y así debuté en Radio El Mundo hice varios programas y desde ese día no paré de cantar nunca entonces mi vida transcurre con la música y también siempre tuvo que ver mi madre ha sido mi mejor manager y hoy tengo 42 años de casada con Miguel Core y él sigue siendo mi mejor manager mi productor y el que me acompaña y el que sueña al lado mío pero creo que el trabajo más duro se lo lleva a él porque está siempre remando para poder hacer que las cosas lleguen a buen cauce vos sabés que si uno no tiene una infraestructura atrás es muy difícil poder llegar a los medios hoy en día pero gracias a Dios yo creo que la carrera uno la avala y cuando aparece un material nuevo siempre lo escuchan y lo transmiten como ustedes que les agradezco muchísimo Miguel a su vez tiene una larga trayectoria atrás como periodista y como conductor o sea que también ha hecho su carrera y por lo tanto siente que se ha realizado también el espectáculo en ese plano ya lo creo ya lo creo son una pareja una pareja fuerte podemos decir si nos apoyamos mutuamente en cada proyecto cueste lo que cueste yo digo que remar en dulce de leche repostero esa es la carrera del artista y tenemos una hija artista también Anaí Core es artista canta que es una maravilla no porque sea mi hija sino porque también está en este disco y yo digo a mí me llevó 50 años poder grabar con toda esta maravilla de referentes de nuestra música y debutó en este disco mi nieta Clara que tiene 4 años en el final de una canción ella sola le surgió ella sola cantar una línea y la grabamos porque no podía faltar no sabéis la afinación que tiene esa criatura Clara es una maravilla y a Juan no lo utilizaron nadie Juan sabe que es baterista él dice Juan ama la batería la batería la batería dice así que no todos todos jugamos con la música ellos entran a mi casa y vienen corriendo al piano y van a la batería y van al micrófono pero además saben hasta dónde pueden tocar cada cosa y la verdad que son chicos que tanto en su casa como en la nuestra que nosotros no tenemos bastante tiempo con nosotros porque es nuestra felicidad compartir con los nietos seguramente no sé si tenés nietos Mario tenés nietos tengo dos dos nietas de Hernán una de casi 13 años y otra de 8 y tengo del más chico otra nietita son todas mujeres de 5 años ay viste lo que es decime no es la felicidad completa estar con los nietos cuando se van decís ya estar con mi hijo es una felicidad enorme y con mi nieto ni te hablo yo creo que ver la continuación de tus hijos es algo es milagroso nosotros vemos a nuestros nietos y nos miramos con Miguel y estamos llenos de emoción viste porque es todo amor es el amor que uno le dio a los hijos el amor de la familia ver la continuidad de la familia es realmente es un milagro es hermoso estamos conversando con Susan vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con maletas y corcheas vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información este minuto de puro branding se lo dedico especialmente a Growlers la comunidad cervecera que fundaron Manuel Miragashi y Martín Casanova ¿por qué te cuento esto? porque al igual que otras pymes tuvieron que soportar muchos meses de persiana cerrada incertidumbre e impotencia por este virus maldito que llegó para golpear a todo el planeta pero luego luego de tanta lucharla luego de tantas ideas luego de tantas iniciativas bueno en la comunidad ahora deben estar festejando por la gran inauguración de la nueva sucursal de Growlers en el microcentro ya está habilitada esa nueva comunidad para saborear 10 canillas de cervezas artesanales acompañada de sabrosas me dicen mirá que palabra usan sabrosa carta de cocina casera para que ya la ubiques en el Google Maps la dirección es Perón 489 esquina San Martín y me cuentan que bueno que esta sucursal de Growlers ahí en el microcentro va a estar inspirada o está inspirada mejor dicho en el famoso bar de Churchill Arms que seguramente alguna vez has escuchado hablar o tal vez alguna vez visitaste bueno felicitaciones a Growlers que tienen la quinta sucursal y es el microcentro Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5254-2353 letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de Hernán y Mario Dobri cuando se pierda toda la poesía cuando la gente solo sobreviva cuando el cansancio mate la alegría seremos una máquina de trabajar si globalizan nuestro pensamiento solo habrá un libro con el mismo cuento sin esa magia de la fantasía la música del mundo no tendrá lugar pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente cuando el reparto sea más coherente tendremos un planeta con identidad cuando el amor sea lo más urgente no tendrá caso la guerra de oriente cuando el racismo no tenga parientes me sentirá orgulloso de la humanidad pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a cantar? 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 Susan Ferrer con Rubén Rada para su nuevo álbum ¿por qué este tema elegiste con Rubén Rada? Mirá, vos sabés cuando pensamos, este disco es muy loco muy loco, como toda esta gente maravillosa, creativos y con esa libertad y esa locura que te da la creatividad la primera invitada que tuve, porque no sé por qué la invité, sinceramente se me ocurrió hacer esta fusión que te contaba con Sandra Mianovich, fue Sandra y a partir de eso surgió la idea sí, pero podríamos invitar a alguien más entonces Rubén Rada Rubén Rada que fue compañero mío en Care nos conocemos desde niños hace mucho que no nos veíamos entonces empecé a buscar material del negro, y el negro tiene canciones muy populares que son todas muy festivas y muy bailables pero cuando escuché esta canción ¿quién va a cantar? y escuché la letra dije, esto hay que resignificarlo porque esta poesía es maravillosa y es el hoy mismo es lo que nos pasa es lo que la gente necesita decir y escuchar así que se me ocurrió hacerlo en tiempo de blues hice los demos porque además hicimos todo así hacíamos los demos con nuestra propia versión y se lo mandábamos al intérprete y le decía mira, si te gusta esta versión me encantaría que puedas cantarlo conmigo inmediatamente me contestaban y me decían me encanta lo que hiciste así que sí voy y venía a mi estudio porque yo tengo un poco como el sueño del pibe en mi casa tengo una casa grande donde tengo mi estudio donde doy clases y donde armo mis espectáculos y ensayo al lado de esta sala tengo mi estudio de grabación con Joseph Chaparro que vienen artistas distintos artistas a grabar y ahí vinieron todos a grabar y cada encuentro menos el negro Rada que el negro Rada estaba en Uruguay y él lo grabó de Uruguay y Lito que lo grabó desde Melopea pero cada encuentro fue realmente emocionante y un momento de agradecerle tanto a la vida porque esos encuentros donde vos ves la humildad de Piero por ejemplo un tan grande Piero como autor como persona seres tan sensibles y crear y escuchar la canción y si acá le podemos agregar esto y qué te parece si pongo esta voz y tomar un mate y Miguel en el medio que habla y habla y habla y cuenta anécdotas yo le digo basta Miguel no hables más sigamos grabando y bueno y foto va foto viene y bueno y selfie y qué sé yo realmente fue una fiesta cada grabación fue una fiesta y yo tengo que agradecerle tanto 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 a la vida y a esta gente porque con esa humildad y con esas ganas de recrear sus propios temas y que ellos hayan aceptado mi propuesta a mí me llena de orgullo me honra como como cantante siento el respeto de mis pares y como persona también este siento que había un como un reconocimiento de tantos años de pelear en la misma cancha y después de tantos años te gustaría volver a actuar en una una comedia musical sí a mí me encanta yo amo amo el teatro musical este siempre mis espectáculos los hago en forma de unipersonal porque tengo además un compañero impresionante como Manuel González Gil que además de ser un gran director es este un gran dramaturgo y él escribe cosas este él ama la música también como el espectáculo que me escribió para Serrat entre él y yo este que fue un espectáculo hermoso que era un poco autobiográfico este y contando un poco la vida de Serrat en paralelo desde el momento que nos vimos acá en Canal Novia por primera vez este y pasar un poco por toda la historia Gear Jesucristo Superstar la voladura del teatro argentino este el exilio y tantas cosas que uno vivió y que creo que cada cosa que uno vivió sirvió para crecer personalmente y artísticamente porque de cada cosa aprendí aprendí lo bueno lo malo aprendí lo que hay que hacer lo que no hay que hacer aprendí de otros intérpretes en París por ejemplo que fui a trabajar con Moria Kazan en la Tour Eiffel en un espectáculo un espectáculo que se llamaba Argentina la Tour Eiffel y este bueno yo me quedé ellos siguieron trabajando era un elenco un elenco de artistas argentinos como elenco por ejemplo cada mes era un país distinto Venezuela Argentina Venezuela la Tour Eiffel Bolivia la Tour Eiffel Paraguay en la Tour Eiffel Argentina en la Tour Eiffel mostrando este como era su arte su arte este folclórico este como era su noche con una cantante internacional y ahí tuve la oportunidad de de tocar el pianista que tenía la Tour Eiffel era el pianista de Aznabur este era un trío de jazz maravilloso y bueno yo tenía mi bloque donde cantaba y representaba un poco a los artistas que cantaban en la noche de Buenos Aires o los artistas populares también viajaron bailarines de tango bailarines de folclore y Moria representando a la revista argentina que fue muy importante fue tal el éxito porque realmente gustó muchísimo ese espectáculo y nos quedamos más tiempo del que estaba estipulado ellos después siguieron la gira y yo quise quedarme en París porque tenía la oportunidad me contrataron para cantar en otros lugares y la oportunidad de aprender un montón de cosas que yo tenía ganas de aprender de músicos que conocí y este no sé que un día te vaya a ver Nanamu Juri por ejemplo o no Mario que vaya a verte Nanamu Juri así es así que bueno me quedé más de un año ahí trabajando en Francia fue una excusa también de huir un poco de las cosas que habían pasado acá y de las amenazas y de las persecuciones que pasaban en ese momento porque después de crear esto ocurrió con Jesucristo Superstar así que después vino la contratación de Moria y de Carlos Sexton para ir a Francia bueno y ahí me fui del país mucho tiempo porque después recién en el 78 volví a la Argentina y ahí ya me quedé definitivamente vine contratada acá había muchos espectáculos de Forexport porque estaba en Mundial ¿y hiciste el espectáculo ese fue el espectáculo que hiciste con Gocinechi y con Gope cuando volviste? Exactamente sí y aparte cantar con Gocinechi que Gocinechi se queda a mirar tu show y decía nena vos tenés la lágrima en la garganta cuando cantás era bárbaro y sabés quién hacía las luces y el sonido el hijo de Mercedes Sosa que la asistimosamente ya no está con nosotros fue un espectáculo hermoso que armaba Carlos Copes que bueno Juan Carlos Copes él solo puede armar esas cosas que armaba con su ballet bueno y Ruth Durante también estaba en ese espectáculo fue hermoso realmente fue hermoso yo aprendí muchísimo también ahí y bueno y después vino al poco tiempo vino Amor Sin Barreras con la repositora americana bueno que fui elegida para hacer el rol de María un rol muy importante y muy un desafío muy grande en mi carrera porque tuve que estudiar muchísimo para poder cantar esa partitura de Leonard Bernstein que era una fusión de lírico y de jazz así que en una tesitura que si bien bueno era más joven pero era una de una soprano ligera así que yo estudié muchísimo para poder llegar a hacer esas canciones y bueno después de eso vino el hombre de la mancha y vino Argentina vamos a cantar una historia vino el loco de Asís y después vinieron muchos unipersonales como casting en el musical de musicales de Broadway a Corrientes bueno y así así bueno la canción la canción del mundial que ustedes la deben recordar que iba a decir la voz que dos mundiales fueron un hito en tu vida el del 78 por el cual volviste al país y el del 90 donde tuviste ese éxito miramos dos hitos de los dos mundiales no me había dado cuenta pero mira vamos a recordarlo un poquito que eres a ver noches mágicas y siguiendo un gol bajo el cielo de un estadio italiano en tus ojos hay ganas de vencer un estadio una abertura y más una abertura una abertura y más y aparte fue una de las canciones más lindas de la historia de los mundiales creo que después no se ha superado nunca no no está elegida vos sabés que está elegida mundialmente se ha hecho una encuesta a toda la gente a ver cuál es el himno que más les ha gustado en el mundial 90 indudablemente y no solo en Argentina en dos lados el mundial 90 indudablemente se lleva la palma porque yo te emociono solo escuchar la guitarra para y se te pone la piel de gallina a nosotros nos trae una reminiscencia a ese mundial también a vos te faltó algo ahora en ese mundial porque en el primero tuvimos suerte de que vos nos impulsaste a que ganáramos el campeonato pero en el segundo no llevaste nada más que hasta el segundo lugar bueno pero vos sabés que yo creo que hay que resignificar el segundo lugar porque hay que llegar a un segundo lugar porque además ustedes no se olviden que no tuvimos el primero porque no tuvimos la suerte del penal pero escúchame hay que llegar hasta ahí para llegar hasta ahí hay que jugar o sea tiene mucha importancia yo creo que hay que volver a revalorizar los segundos lugares ¿no te parece? totalmente me parece ideal ideal quería decirte para ser un buen intérprete ¿qué condiciones debe tener ya que sos una profesora sobre todo esto que es el show el teatro la interpretación ¿qué condiciones naturales debe tener la persona para ser un buen intérprete? pasión yo creo que la pasión te abre las puertas de la emoción el querer hacer algo el querer decir algo el poder transmitir el poder recibir eso me parece que es cuando ¿viste? como un relator de fútbol ¿viste? como Víctor Hugo Morales por ejemplo cuando hacía ta 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 y a vos se ponía todo acá ¿viste? pero ¿por qué? porque ahí había verdad había pasión había ganas yo creo que con eso alcanza con las ganas con la pasión de poder decir y de poder llegar todo se perfecciona todo tiene una forma una manera pero si no tenés ese fueguito es un fuego interno es el ángel que no se estudia en ningún lado no hay una fórmula sino simplemente es esa yo creo que es esa luz que se enciende y que no nos pertenece a nosotros pertenece a otro lado yo siempre digo que cuando te dicen hay o artistas que dicen no la verdad que yo tengo que reconocer que soy bueno que bueno y yo digo pobre porque no te pertenece nada así que ni la vida te pertenece no te pertenece el talento no te pertenece el don o sea sos un canal de transmisión para que y tu obligación es cuidarlo así como tenemos que cuidar la vida cuidar este don que te dieron para poder transmitirlo porque transmitir el arte y transmitir una interpretación una canción una letra una melodía es acariciar el alma del otro porque sale del alma de uno entonces poder llegar y San Agustín decía que el que el que canta reza dos veces y el que sabe recibir este también le pasa lo mismo que al que al que al que da entonces me parece que por ahí pasa la cosa yo creo que que es una una cuestión de de sentir este mucho más allá de 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 lo terreno vos sabés que yo cuando voy a salir al escenario siempre me encomiendo yo creo en algo superior podemos llamarlo Dios podemos llamarlo Buda podemos llamarlo como quieras yo creo en algo superior también invoco a mi madre por ejemplo pero siempre pido protección y pido que me den este todas las luces para poder transmitir lo mejor posible este lo que me han dado y agradezco agradezco profundamente todo lo que me han dado me parece que eso eso es lo que debemos hacer todos los días cuando nos despertamos agradecer la vida y todos los dones que nos dieron algunos para cantar a otros para cocinar a otros para 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 salir adelante no sé limpiando algo y y lograr lo que lo que no tenía este yo creo que nos toca a todos eso ¿no? y a la hora de subir al escenario ¿qué qué sentís cuando cantás? en el primer momento en el momento de salir ese minuto antes de salir digo ¿y quién me mandó a estar acá? podría estar en mi casa tomando mate porque tenés una sensación de compromiso total este ¿qué va a pasar? estaré a la altura podré llegaré porque además uno elige cosas me pasaba con el avia yo decía ¿podré transmitir lo que esta mujer escribió? este ser superior absoluto ¿cómo? Dios dame todas las armas para poder transmitirla y yo te juro que salía y el avia bajaba porque era una cosa que mira nunca me he sentido tan tan emocionada al transmitir algo y en el momento que ustedes vieron el espectáculo que yo hacía ese dueto con el avia era una cosa que se me ponía la piel de gallina y se viste una emoción yo la sentía a ella ahí ahí todo el tiempo todas las veces que hice la función del avia yo sentía que el avia estaba y que ella me guiaba este vos sabés que fue la única intérprete que yo hasta ese momento nunca había cantado conocía de ella honrar la vida conocía de ella este corazón al sur pero como someramente no 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 había no me había metido en la vida de ella o en la composición de ella cuando la conocía el avia cuando el avia llegó a mi vida mirá fue tan grande lo que me pasó tan fuerte lo que me pasó con ella que paré la grabación de este disco y dije yo tengo que hacerle mi propio homenaje a este ser y a esta intérprete y a esta autora inmensa no podía hacer otra cosa más que cantar el avia no sabés lo que trabajé para poder cantar el avia paralelamente a los ensayos íbamos grabando el disco y bueno y después esa apuesta que hizo Ana María Cores que fue muy exquisita porque además era muy despojado el espectáculo era nada más que dos músicos maravillosos que me acompañaban Diego Mano y Rodrigo Mercado en el bandoneón y la dirección de Ana María Cores y ese libro que trataba de transmitir lo que era el avia simplemente con algunas palabras de ella y citando algunos momentos de su vida pero su obra decía todo pero había que cantarla así que para mí fue muy emocionante te recuerdo en el escenario cuando te acercabas a un extremo el escenario ¿no? cuando cantaste como si estuviera el avia que lo que estaba era a tu izquierda ¿no? mirándote si ibas a tu izquierda ahí porque uno de tus músicos estaba en escena pero el otro no no estaba en escena te recuerdo perfectamente ese momento de diálogo con Eladia ¿no? si 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 no fue hermoso fue un espectáculo hermoso que pero bueno no 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 está guardado está guardado en un cajón pero no para siempre cada tanto Eladia va a aparecer porque realmente es un espectáculo que amo amo cantar a Eladia pero bueno ahora este disco Entre Amigos me tiene tan entusiasmada que estoy tan feliz con este disco además Manuel González Gil me escribió algo muy lindo para poder contar la historia de este disco que vos sabés que ahora en 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 esta cuarentena y en esta pandemia no podemos juntarnos en el escenario tenemos que hacerlo cada uno hizo su video desde su casa o desde el lugar que que tenía ganas y yo desde la mía y Miguel hacía la cámara y la esposa de 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 delito o la esposa de Jaf hacía la cámara este para ellos y después este acá lo editamos así que es un trabajo realmente de hecho este con con tanto tan artesanal en realidad porque es lo que nos ahora nos nos exige este encierro a los artistas que estamos sin trabajo eh muchos no solo los artistas los músicos los técnicos entonces este eh poder seguir creando y y tratando de buscar el camino con el streaming por ejemplo que es un idioma nuevo porque hacer teatro y hacer un streaming es totalmente distinto hacer este cantar en un teatro vacío sin aplausos pero bueno hoy la gente lo que puede hacer para apoyar a sus artistas es que todo lo que su artista difunda en las redes es ponerle un me gusta o un like como le dicen ahora el dedito este y por ejemplo en el canal de youtube que yo estoy subiendo los videos que hice con con Marilina Ross con Rubén Rada con Aquiles Rogero con Lito Nevia es lo que está subido en las 52 plataformas musicales que existen desde Spotify a todas las demás y en mi canal de youtube Susan Ferrer que es muy nuevo pueden entrar ver todo este material más un montón de cosas mías que hay y de paso se suscriben eso para nosotros es muy importante porque nos permite después de mil suscriptores poder hacer vivos y llegar a toda la gente así que los invito a Hernania Mario que cuando termine esta entrevista se suscriban y a los que nos escuchan también así será los videos que fuiste subiendo estuve viéndolos así que algunos los vi porque no estaban todos pero hay unos cuantos que sí estaban y tuve la suerte de poder verlos que son muy hermosos ahora ¿cuánto de pan de paz y de mar está en todo este condimento porque elegiste ese ese título para tu CD ¿cuánto de eso te ha imprimido para que te coloques el nombre del CD que reúne a tanta gente ¿no? amigos esto realmente fue un encuentro entre amigos algunos este más cercanos otros este colegas amigos del arte amigos de esto que amamos todos este este es el título y es el espíritu de este disco que espero que para fin de año va a ser un disco tangible a través de de Edén que es un un sello de Córdoba que me acerca federalmente a todo a todo el país así que este yo estoy realmente muy emocionada con este material y ojalá que pronto podamos presentarlo en vivo ¿no? ojalá es un poco es un poco lo vamos a presentar como una especie de documental y de contando cómo se armó este disco en un streaming con algo escrito por Manuel González Gil este en cuanto terminemos de ordenar cosas técnicas porque mostrar esto este en forma audiovisuales tiene sus bemoles y yo cantando desde un teatro pero seguramente que cuando podamos abrir este los teatros y podamos estar todos en un escenario y vamos a tratar de hacerlo este con los amigos si aparte va a ser todo un desafío porque juntar a todas las estrellas juntas en una noche para para hacer un show ya esos desafíos en situaciones normales ¿no? sí sí pero esto te demuestra que los artistas cuando dicen no son muy envidiosos no son muy no hay gente que es muy linda hay gente que realmente este tiene una humildad y las ganas de que su obra continúe yo lo sentí así y este te digo algunos conozco más a otros menos y sin embargo por todos me sentí este muy protegida y me sentí agradecida y ellos este tan humildemente dicen no gracias a vos y yo decía por favor gracias a vos viste es así gente los más grandes son los más humildes Susan Ferrar muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas ojalá el próximo encuentro vuelva a ser nuevamente en persona como solíamos hacerlo antes y poder volver a escucharte en vivo arriba de un escenario muy pronto como no bueno yo te agradezco muchísimo a vos Hernán Mario todo mi cariño todo mi agradecimiento cuídense mucho cuidémonos todos y tengamos la esperanza de que vamos a salir adelante y que vamos a salir fortalecidos y que vamos a amar mucho más a las cosas que realmente se necesita amar ¿sí? mi amor para ustedes gracias bueno muchísimas gracias un beso inmenso para vos y saludo a Miguel un abrazo para él también muchísimas gracias hasta siempre nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Zubirana en la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana chau estudia actuación en Timbre 4 niños adolescentes adultos dirección Claudio Tolcachir informes en www.timbre4.com probá Viaggio Expresso el café 100% natural en cápsulas compatibles compra online en tienda viaggio.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Teixe Palermo Viaggio Expresso el verdadero sabor del buen café 3 2 2 2 2 4